Un soño y chico verde debajo de la cama Comiendo calcetines que dejaste ayer Rebota como un rayo de la noche a la mañana Me llamo señor Bopi, hago ruido a rebotar A bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar Que sin la mitad ni es por ahora y no puede parar Se llama señor Bopi y le gusta rebotar Rebota con esponja Mi mejor amigo Rebota con molly Mi chica favorita El monstruo del armario, el robot destructor Me quieren atrapar y los hago rebotar A bailar A bailar, a bailar, a bailar Todos a gozar A prender a bailar, que sin la mitad ni es por ahora Y no puede parar Se llama señor Bopi, con él rebotarás Rebota la muñeca, rebota un y seco Rebota en el techo cayendo en el tapete Desde a oeste rebotando y viajar Jugando con los mozos que te gustan más A bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Que sin la mitad ni es por ahora y no puede parar Se llama señor Bopi, no lo vas a olvidar Con Bopi y sus amigos, tú la vas a gozar Yeah A bailar, a bailar, a bailar, a bailar